Dejo una nota en mi tarjeta, porque mañana parto, por cosas del destino, a horizontes extraños y desconocidos. Pero si hay verdadero amor, el tiempo nos unirá para siempre. Y ahora la voz, de Rafael Velázquez, el cónsul reugino, con canciones clásicas del recuerdo para todo el Perú. Dejo una nota en mi tarjeta, cariño, yo soy sola. Dejo una nota en mi tarjeta, cariño, yo soy sola, porque mañana me asunto a tierras muy extrañas. El tiempo se encargará pronto, y un mundo para siempre. El tiempo se encargará pronto, y un mundo para siempre. No habrá barrera en el mundo que pueda separarnos. No habrá barrera en el mundo que pueda separarnos. Así canta con sentimiento, Rafael Velázquez, el cónsul reugino. Noche de luna será cuando, retorne a tus brazos. Noche de luna será cuando, retorne a tus brazos. Ser una prueba sincera del amor que juramos. Ser una prueba sincera del amor que juramos. Si me amas como te amo yo, no habrá barreras en el mundo que nos pueda separar. ¿Cuál dos palomitas? De un calomitas. De un calomito, vivirán dichosos nuestros corazones, con las palomitas. De un calomito, vivirán dichosos nuestros corazones. Y viviremos dichosos, con dos palomitas, en nuestro nidito de amor. Canta con sentimiento y sin llorar, Rafael Velázquez, nos vamos a julcán.